Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero mirar este canto amigos que no lo pudieran necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un coro de pajaritos, quiero mirar este canto amigos que no lo pudieran necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero estar este canto amigo que no lo pudieran necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un minuto de amigos, y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también que canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llorar este canto amigo, que no lo voy a necesitar. Yo quiero tener un minuto de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un minuto de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un minuto de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un minuto de amigos, y así más fuerte poder cantar.